Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la clase hoy? Sí, ya sé. Voy muy mona. Vamos a ver cómo transpiran. Sí, sí, vamos a estar aquí un poquito. Allá me voy, ¿eh? Me voy a sentar de los míos desde acá. Yo voy al gimnasio cuando puedo, dos horas, y luego me voy al spa, y cuando puede, viene Juan Pablo una vez a la semana. Bueno, vamos ahí, Charlotte, vamos a empezar esto. Toma mucho aire. Eso ahí. El cuellito, mirá, y lo estiro. Y voy arriba, balanzando, balanzando al mismo compás de la música. Estiralo, ahí va. Arriba. Dale que vamos. Ese. Llegálo juntos, vamos de vuelta ahí. Uno, trabaja el culito, ahí arriba. Tres, uno, dos, tres, cuatro. Charlotte se divierte siempre. Charlotte se ríe todos nosotros, así que se vive divirtiendo. No pasa de todo, no le importa nada. Y ahora cae. Ahora se tiene un pedito y se le raja, la doble de bacha. Acá al medio. Acá al medio. Y al otro lado. Borracha total. Y cuatro, y vamos al otro que se sañemos adelante. Ya no viene de tomarse una copita con las coñazos y mar, mirá. Esa de la cero paso. Estos ejercicios son para el orto. Orto y para los brazos. Mirá ahora. Para adelante, doy vuelta los brazos. A ella le gusta, tipo, es como un Shane Fonda. Pero una versión con las puñitas todas llenas de cristales y todo eso. Una, dos, ¿eh? Dale. ¿Vamos? ¿Nos acostamos? Otra cosa, no. ¿No te gusta? Más aeróbic, más. ¿Más aeróbic? Sí. ¿Te querés mover un poquito más? Bueno, entonces vamos a bailar un poquito de batuca. Ah, ok, dale. Me gusta que venga mi madre a veces a ver cómo es la clase y todo, pero nunca le gusta a ella, no se anima. Mamá, ¿querés venir a bailar? Sí, de acá voy a ir a bailar. Vamos a bailar batuca. Sí, 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 dale, yo los miro. Yo estaba sentadita, entonces estaba haciendo la clase sentada. Cada uno hace la clase como puede, ¿no? Yo la hice sentada. Dale, Charlotte, ahí. ¡Tum! Mirá. ¡Pum! ¡Pum! Mamá, ¿qué te parece la clase? Está barba para el orto, ¿eh? Ahí, suelta, suelta el cuerpo ahí. ¿Esto qué es reggaeton? Parecido, mirá. Hoy hemos bailado, hemos hecho aeróbic y también hemos... ¿Cómo se llama esto? Espérate que esto es fácil. Eso, bien. Bien, tía, muy bien. Eso, dale. Me gusta más saltar en la cuerda porque ya soy muy buena. Bueno, dale, yo me tengo que ir. ¿Vos tenés que ir, Charlotte, también? Yo no. Termino la clase. Tengo un apoyo. Bueno, listo. A mí no me gusta transpirar, o sea, soy muy cómoda. Entonces, por eso no hago gimnasia. Sigan transpirando, ¿eh? ¡Go, go, Power Rangers! ¡Go, go, Power Rangers!